¿Qué tal amigos? Hoy vamos a emplear a HGPT para hacerse pasar por mi psicólogo y que me haga un pequeño test sobre mi personalidad relacionada con el trabajo para que veáis la utilidad que puede conllevar esto a nivel profesional. Ya digo que es como la corteza sin llegar al núcleo pero podemos ver todas las posibilidades que puede llegar a tener el sistema. Vamos a ello. Para empezar, quiero que simules ser mi psicólogo y debes hacerme una serie de preguntas a modo test. Serán cinco preguntas y las respuestas deben ser sí o no. Coma, no se admiten respuestas abiertas. Empezarás preguntándome Bueno, empezarás preguntándome y yo iré No, empezarás preguntándome de una en una y yo te iré respondiendo el test. El test debe estar relacionado con mi personalidad en relación al trabajo. Una vez finalicen las preguntas y respuestas Entonces me harás una valoración sobre mi persona en un artículo de 200 palabras. Y seguidamente me recomendarás una lista de cosas que debo hacer o cambiar. La verdad que el prompt es bastante largo. Vamos a ello. De acuerdo, empecemos con las preguntas. Uno, ¿te cuesta trabajar en equipo con tus compañeros de trabajo? Bueno, de momento veo que no ha comprendido que yo tengo que... O sea, tú me... ChatGPT me tiene que preguntar y yo responder porque si no aquí ya las estoy viendo. Creo que me he equivocado O sea, o yo me he equivocado y el propio sistema no lo ha interpretado como yo quería. Lo podemos modificar. ¿Puedes hacerme estas preguntas de una en una? Yo te iré dando la respuesta. A ver si lo ha cogido. De acuerdo. Pregunta uno. ¿Te cuesta trabajar en equipo con tus compañeros de trabajo? Ahora sí. Vale. Digo que sí. Pregunta dos. ¿Sientes que tu trabajo te causa estrés frecuentemente? Soy una persona estresada, bla, bla, bla. Vamos a decir que sí. Pregunta tres. ¿Tienes dificultades para delegar tareas a otros? De momento me parece correcto todo lo que estás preguntando. Tengo dificultades. O no. Mira, me gusta que me den la faena. La faena hecha. Me gusta mi jefe. Pregunta cuatro. ¿Te sientes insatisfecho con tu trabajo actual? Vamos a decir que sí. Que estoy insatisfecho. No me gusta dónde estoy trabajando. Y la pregunta número cinco. ¿Tienes dificultades para cumplir con plazos y entregas en el trabajo? No. Soy mi cumplidor. Podemos ver aquí. Muy bien. Gracias por responder las preguntas. Basado en tus respuestas, que han sido cinco. Imaginaos hacer una batería de cien preguntas. Parece que te cuesta trabajar en equipo y sientes que tu trabajo te causa estrés infrecuentemente. Aunque puedes delegar tareas y cumplir con plazos. Además, te sientes insatisfecho con tu trabajo actual. Muy bien. Esto no tiene ningún secreto. En cuanto a una valoración sobre tu persona, ahora sí lo que le he dicho, es importante destacar que tus dificultades en el trabajo pueden afectar tu bienestar y autoestima. Sin embargo, es común sentirse insatisfecho en el trabajo y tener dificultades en el trabajo en equipo. Muy bien. Y ahora, lo que me recomienda la lista que yo le he dicho. Te recomiendo considerar lo siguiente. Para mejorar en el trabajo. Practicar habilidades de comunicación y colaboración en equipo. Aprender técnicas de gestión del estrés. Buscar formas de sentirte más motivado y satisfecho en el trabajo. Como cambiar de tareas o buscar un nuevo trabajo si es necesario. Establecer metas y objetivos. Y trabajar con una actitud positiva. Muy bien. Mira, son unas recomendaciones que yo al final he obtenido de echar GPT y sin nadie de por medio. Ahora sí, ¿me puedes hacer una tabla con estas recomendaciones para cumplirla durante la semana? A ver qué dice. Yo creo que no comprende lo que le he querido. Bueno, sí. Claro, aquí está una tabla con tus recomendaciones. Día, acción y ahí está. Y ahí lo tenemos. Lunes, practicar habilidades de comunicación. Bueno, lo va a recoger. Va a recoger lo que me ha recomendado pero me lo da en una tabla. Mucho más visual y comprensiva. Muy bien. Y el viernes, trabajar en una actitud positiva y soluciones. Aún así, aún podríamos desglosar más. Podríamos hacer un test mucho más complejo. Y simplemente estamos en la corteza sin llegar al núcleo. Imaginaos las posibilidades que puede llegar a tener echar GPT. Muy bien. Cualquier cambio requiere tiempo y esfuerzo. Está claro. Pero los resultados valdrán la pena. Pues muchas gracias. Y nada más. Para el próximo vídeo vamos... Creo que lo haremos pasar por otra profesión. Así que ya sabéis. Podéis seguirme o no. Muchas gracias por estar aquí. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!